El regidor comisionado en obras públicas, profesor Gabriel Aguilar Ibáñez, dijo que a pesar de los números rojos en tesorería, ante la crisis están las lluvias y el problema de ciudadanos que provocan a romper banquetas y calles sin permisos, lo que generan más y mucha destrucción de calles, banquetas y guarniciones se da porque los vecinos, que de manera clandestina para evitarse venir a sacar el permiso correspondiente y hacer el pago correspondiente, hacen tomas de introducción de agua, de drenaje o incluso alguna situación ya que tiene que ver con su propiedad, rompen, no vuelven a compactar el suelo y no respetan los espesores que debiera tener la losa de concreto que rompieron. Entonces al paso del tiempo con el tráfico vehicular se va provocando ese socavamiento y eso también es una responsabilidad de los ciudadanos, después solicitan que el ayuntamiento repare algo que ellos destruyen. Que a pesar de estos problemas se continuará el programa Reporta un Bache. Bien, el programa llamado Reporta tu Bache que dio inicio en mayo pasado, a la fecha hemos recibido 102 reportes, de los cuales se han atendido 84, porque muchas veces hay gente que nos da el reporte y confunde un bache con algún sucavamiento provocado por alguna introducción de drenaje o de líneas de agua potable o de líneas eléctricas subterráneas y que son otra cosa diferente a un bache. Entonces de ahí que nosotros hemos acudido a un 80% del total de reportes, tratando de cumplir en tiempo y forma con las demandas de la ciudadanía. Ahorita con las lluvias, por ejemplo, se han erosionado de tal manera las partes de los bulevares de las salinas y de las calles, sobre todo en la zona que tiene asfalto. Por ejemplo, la calle 13, el bulevar Petromex, la avenida Las Palmas, el bulevar Lázaro Cárdenas, entre otros que tienen ese recubrimiento de asfalto. Estamos a la espera de que nos llegue un pedido de asfalto que nos tienen que proveer en estos días y que inmediatamente se podría hacer la rehabilitación de dichos baches. En cuanto a los que son de concreto hidráulico, también se está atendiendo. No tenemos un presupuesto específico anual o mensual para compra de materiales. Vamos atendiéndolo de acuerdo a los reportes y a lo que nosotros con nuestro personal detectamos y en esa necesidad es de acuerdo a la solicitud que hacemos a tesorería para la compra del material. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.